¡Sakira! 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 ¡Ahora mismo sois una marioneta! Fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía ¿Cómo se? ¡Soy Mario! Sorprendente aparición de Shakira en la final del evento número 15 de la liga que organiza Piqué. Y como era de esperarse, el ex marido de la cantante no pudo contenerse y mostró una reacción descontrolada ante la mención del nombre de Shakira. Siempre atacándome tío, no he encontrado la moneda, no he encontrado la moneda, no he encontrado la moneda. El ex futbolista se sintió muy molesto, lo que llevó a una situación caótica que terminó con su salida abrupta del evento. Pero cuéntanos qué opinas de todo esto, ¿crees que Piqué reaccionó de la mejor manera? ¿Crees que estuvo bien que Piqué insultara a sus propios invitados? Aquí te presentaré todos los acontecimientos ocurridos. ¡Nosotros no sois nadie! ¡Por cara mismo sois puras marionetas! De hecho, ha sido casi imposible para Gerard Piqué desvincularse por completo del nombre de Shakira, ya que el ex futbolista ha pasado varios momentos incómodos, pero este último lo llevó a afrontar y humillar a aquellos que coreaban el nombre de la cantante. La situación se originó en la final de la Kingsley, el evento organizado por el exjugador junto a varios amigos. Como era el cierre de esta temporada, invitaron a diversos cantantes y personalidades de las redes sociales. Sin embargo, resultó ser una elección poco inteligente a invitar a Manuel Turizou, quien como un acto simbólico de venganza, inició su presentación nada más y nada menos que con la canción Copa Vacía, su exitosa colaboración con Shakira. La sorpresa dejó a muchos boquiabiertos cuando la voz de la cantante comenzó a sonar en esa presentación, y el público enloqueció de inmediato. Parece que Manuel Turizou sabía muy bien cómo poner a arder a la multitud, ya que parecía que quería provocar euforia. Nadie esperaba esto, ya que fue invitado por los organizadores, incluido Gerard Piqué. Como era de esperarse, esta acción no fue para nada del agrado de Piqué, lo cual quedó reflejado en su intervención final. Intentaba expresar palabras de agradecimiento por la cálida acogida del público a su evento, pero lo que él no esperaba era que el público empezara a recordarle a Shakira en ese momento. Dadas las circunstancias, el jugador los afrontó y con palabras que resultaron ofensivas para muchos, empeoró la situación. Todos empezaron a cantar las canciones de Shakira frente a él, y aunque intentaba detenerlo, no lo logró. El ex de Shakira señaló al público como, unos don nadie, resaltando que al menos él es el campeón del mundo. Este hecho ha generado mucha controversia y Piqué ha sido fuertemente criticado por su forma de expresarse. En ese momento, Piqué se encontraba en una situación en la que había perdido la discusión con todos, y no tuvo más opción que abandonar el lugar, ya que le resultaba difícil presenciar que incluso en su propio evento, Shakira se convirtió en la protagonista. Es cierto que Piqué ha confrontado numerosos momentos incómodos debido a la cantante, pero esta vez no pudo soportarlo, además ni hablar de Clara Chía, quien brilló por su ausencia en el evento. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.